¡Hola! Hoy vuelvo con una receta que os va a encantar. Son unos alfajores que se llaman santafesinos. Están rellenos de dulce de leche, como sabéis el dulce de leche me encanta y luego lo vamos a cubrir de un merengue italiano que lo voy a explicar poquito a poco. Estos son los ingredientes que necesitamos. 300 gramos de harina, que serían 2 tazas más 3 cucharadas, 50 mililitros de agua, que serían 8 cucharadas, 80 gramos de mantequilla, que serían 6 cucharadas, 3 yemas de huevos y yo le voy a echar 2 cucharadas de anís, pero lo podéis sustituir por el alcohol que queráis. Bueno, pues comenzamos con estos alfajores. En el bó echamos la harina y ahora le incorporo las 3 yemas de huevos. La harina, pues la harina de siempre, la harina de bizcocho, la de repostería, vaya. Y ahora también le incorporo el agua y las 2 cucharadas de anís, que esto le va a dar un aroma buenísimo y va a hacer que la masa no sepa tanto a huevo. Entonces vamos a ir mezclando. Bueno, a mí los alfajores me encantan. En mi canal están los de maicena y luego también están los de chocolate, los marplatenses. Y digo, porque como hace mucho tiempo que hago alfajores, pues me he decidido hacer estos. Así que comentadme al final del vídeo que tal me ha salido. Pues esto lo vamos a integrar con la cuchara y ya luego iremos metiendo las manos. Y ahora voy a incorporar la mantequilla. La mantequilla yo la tengo a temperatura ambiente. Pues ahí vamos mezclando. Bueno, si queréis que haga más alfajores, pedidmelo, porque yo sé que hay muchísimos más sabores que quiero hacer, pero si queréis alguno en especial, vosotros pedidmelo que yo lo hago. Acabo de pasar la masa a la encimera y nada, con las manos pues vamos a ir amasando para que se vaya integrando todo. Pero es una masa que se maneja con mucha facilidad. Así que yo ya cuando la tenga totalmente integrada, os la enseño. La masa yo la tengo totalmente integrada. La he forrado con papel film y ahora la voy a pasar a la nevera media hora. Bueno, siguiente paso. Yo ya he estirado la masa. La he dividido en dos, por si os resulta más fácil. Y yo no le he puesto nada de harina, pero si vosotros queréis que os va a pegar, le echéis un poquitito de harina en la encimera. La tenéis que estirar muy finita. Y luego, con un tenedor, vamos a ir pinchando toda la masa. Una vez que ya hemos hecho esto es para que no suba a la hora del horneado. Yo tengo un cortador aquí redondo, pues vosotros con un cortador redondo o con el vaso. Vamos a ir haciendo las tapitas de los alfajores. Con esta masa, dependiendo de vuestro cortado, sale unos 10 alfajores. Y es muy importante que ya pongamos a precalentar el horno a 200 grados, calor arriba y abajo. Y yo esto lo voy a pasar. Esta masa se vuelve otra vez a amasar y la estiramos. Mira lo finito que han quedado. Pues así lo vamos pasando a nuestra bandeja. Y van a estar 200 grados 10 minutos. Bueno, pues como los alfajores santafesinos van cubiertos de un merengue italiano que es tan riquísimo, pues estos son los ingredientes. 100 gramos de azúcar gras o también conocido como azúcar impalpable, sería media taza más 4 cucharadas. 100 gramos de azúcar, media taza, 100 mililitros de agua que sería también media taza y una crada de huevo. Bueno, pues ahora yo voy a poner a batir la crada de huevo junto con el azúcar impalpable. Y esto lo voy a poner yo a batir a una velocidad baja. Y al mismo tiempo que está esto batiendo, ahora voy a decir lo que tenemos que hacer en el caso. Yo esto lo voy a poner a batir a velocidad muy bajita y ahora os enseño lo del caso. Pues mientras se va batiendo el azúcar gras junto con la crada, aquí he echado el azúcar normal con el agua. Entonces ahora tenemos que esperar que vamos a ir removiendo y vamos a esperar que el azúcar se vaya disolviendo. Tenemos que esperar hasta que hierva bastante porque esto tiene que llegar a una temperatura de 180 grados, pero si no tenéis termómetro no os preocupéis porque en el momento que empiece a hervir os lo voy a enseñar. Bueno, pues así se os tiene que poner la hormiga. Cuando ya empiece a hervir y empiece la burbuja a reventarse, ahí tenemos que apagar el fuego y lo retiramos. Pues bueno, yo ya he pasado aquí mi almíbar. Como ves está súper caliente. Entonces aquí voy a poner esto ya la clara con el azúcar, ya está montadillo. Entonces lo voy a poner otra vez a batir y al mismo tiempo le voy a ir echando poquito a poco el almíbar. Bueno, pues el merengue italiano ya está. Una vez que ya le echamos poquito a poco el almíbar caliente, tenemos que dejar de batir a velocidad máxima, por lo menos 15 minutos. Cuando ya veáis, parece lo primero que no se va a montar, pero que se acaba montando. Cuando ya veáis que el bosque está frío, pues ahí se empezará a montar. Como ves ya lo tengo aquí, el merengue. Súper rico. Y aquí tengo ya las tapitas horneadas de los alfajores. Súper bien. Estos alfajores son tres tapitas. Entonces aquí tengo yo en una manga dulce de leche. No le echéis hasta el borde, porque si no luego rebosa. Le ponemos una encima y más dulce de leche. Y otra encima. Y ahora presionamos un poquito. Ahí. Y ahora con una espátula, pues nos ayudamos echándole merengue. Así. Por todos los laterales y por todos los lados. Así que este alfajor, de verdad, hacedlo porque es que está riquísimo. Y si se llena toda la cocina de merengue, no os preocupéis, porque es que esto está así por los laterales. Y ahora le voy a echar por arriba. Y ahora esto lo vamos a dejar, esto tiene que secar unas 24 horas. Ahí lo dejo en el plato. Tiene que secar unas 24 horas. Ahora lo enseño cuando ya esté sequito. Bueno, pues mirad qué delicia ha quedado el alfajor santafesino. Ahí con su dulce de leche y luego cubierto con su merengue. Eso, dejadlo secar. Y aquí tengo los demás. Bueno, pues yo ya no me puedo resistir porque huele. Como ya sabéis, he llenado toda la cocina de merengue. Así que venga, a comer. Riquísimo. Riquísimo. Pues ya sabéis, al final del vídeo voy a dejar los fajores de maicena y los de chocolate. Y esto ya sabéis, si lo hacéis, mandadme fotos, porque os va a encantar, porque está con un saborcito a merengue, el dulce de leche. Mmm, me encanta. Si queréis que haga más alfajores, pedidmelo que yo lo hago. Pues ya sabéis, compartid mi canal, visitaros, suscribiros, que yo tengo recetas fáciles y económicas. Muchos besitos dulces y hasta luego. Adiós.